Este es un lindo verano y un lindo momento para mate de por medio, algún churrasco. Seis líneas claras, inequívocas, no sobreabundantes, pero claras. Alguno dirá, sí, para este es un bollo, para este es el que menos le complica ese tipo de cosas. Es cierto, por eso yo no he querido presionar con estos temas. Voy a decir, sí, vos perteneces a un partido que teóricamente es el partido favorito de la oposición y dentro del partido no venís mal, entonces para vos es un bollo. Entonces yo quiero ser muy respetuoso de todos los que van a competir para tratar de estar en la posición de retador o desafiante del gobierno. Yo creo que estamos llegando a un punto de madurez, por lo que he hablado con distintos dirigentes políticos de otro partido, que podríamos tener 5 o 6 puntos, que la gente sepa que allá al final del camino, cuando termine el proceso electoral, eso está. Y de ahí se desgranan muchas cosas importantes para los urbanos. Porque el año que viene es totalmente distinto al que está terminando, porque en agosto empieza la campaña electoral. En agosto, en septiembre empieza la campaña electoral. O sea, este es el último año no preelectoral, sin campaña. Y este es el último verano que nos va a mandar corriendo atrás de la liebre, tratando de convencer a la gente que nos deposite la confianza. Entonces, este verano a mí me gustaría... No lo quiero hablar como iniciativa, porque justamente lo que he tratado es de no estar adelante. Pero sí poder trabajar en eso. Ah, sí, yo estoy. Y los vínculos entre partidos de la oposición, ¿cómo están? Bárbaro. Bueno, empezamos el programa hablando de que en estos días va a haber una presentación de alguna iniciativa en temas importantes, que no es del Partido Nacional la iniciativa, o propia del Partido Nacional, sino que...